Presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y para la presentación le damos la palabra a don José Antonio Castro. ¿Sabes, señoría, que tenemos 28 enmiendas en esta...? Me creía que me iba a decir 28 minutos. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenas a todas. Bueno, la moción producto... Voy a intentar no enrollarme demasiado. La moción producto de la interpelación del agua, ya lo saben. Lo planteábamos, creíamos o creemos en un debate importante en el año mágico de 2015, que va a quedar muy mal este año mágico porque no vamos a cumplir ni uno de los objetivos marcados en la Ley de Agua de Andalucía. Y lo hacemos también desde una apuesta política. Es decir, una posición desde la izquierda que bebe desde la nueva cultura del agua, la propia directiva marcoeuropea o los principios rectores de los operadores públicos de agua que gestionan en nuestra tierra este recurso básico. Y empezaré por ahí, por la apuesta por lo público, por los procesos de remunicipalización que plantea esta moción y que entendemos que son fundamentales para abordar la gestión del agua. Porque el debate entre la gestión pública y la gestión privada se centra en la batalla ideológica de las distintas opciones que existen entre los distintos partidos, entre las opciones políticas. Y miren qué casualidad. El Departamento de Economía aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada hizo un estudio en el que compara la eficiencia de una muestra de empresas públicas y privadas andaluzas que prestan el servicio de abastecimiento urbano de agua en los principales núcleos y aglomeraciones urbanas de la región, cubriendo a cerca del 50% de la población andaluza. Pues bien, el estudio concluye que las empresas públicas son más eficientes que las privadas en la prestación del servicio. Y fíjense qué curioso. Considera que uno de los motivos de la mayor eficiencia de lo público es la laxitud en el control de la actividad del operador privado por parte de la Administración. Saben que para hablar de remunicipalización, para hablar de la gestión pública, nos metemos de lleno en el asunto de los cánones concesionales. Porque seguimos argumentando, manteniendo que si la ley simplemente prohibiera que los cánones concesionales se utilizaran para fines distintos al simple enjuague de las cuentas municipales, los procesos de privatización en Andalucía serían algo muy residual. No hacer esto, no plantear la regularización, entre comillas, de los cánones concesionales para que dejen de enjuagar las cuentas municipales, no hacer esto es fomentar una burbuja hídrica basada en la utilización de la tarifa del agua como mecanismo de recaudación no transparente para financiar a los municipios y cuyo resultado no muy lejano será la ausencia de inversión en la gestión del ciclo urbano, lo que conducirá a su insostenibilidad y quizás a su posterior rescate público para volver a garantizar el agua-vida. Esto nos ha pasado en muchos municipios. La ruina que ha supuesto el canon concesional, la ruina que ha supuesto la gestión de la empresa privada y la urgente necesidad de remunicipalizar ese servicio. También, aparte de la apuesta por lo público, de los procesos de remunicipalización, saben que hablamos de la infraestructura. Y es que, claro está, lo hemos dicho, es patente, el ritmo de licitaciones ha quedado muy ralentizado, la crisis presupuestaria nos llevó a ello, también llevó al planteamiento de la colaboración, de fórmulas de colaboración público-privada para la construcción al menos de esas 300 infraestructuras de la declaración de interés autonómico y, a pesar de los incrementos presupuestarios de la Junta, de la aplicación con carácter finalista del canon, este reto no es que parezca muy difícil en el 2015. Este reto ya está asumido por la consejería, por el consejero que está aquí en este pleno, que va a ser imposible de cumplir. Pues bien, ¿qué planteamos nosotros a través del partenariado público-público, de la colaboración pública-pública con los operadores públicos de agua? Pues nada más y nada menos que promover un plan de inversión, ensanamiento y depuración, y lo cuantificamos, 638 millones de euros al año, para entre tres y cinco años no solamente acabar con la declaración de interés, sino además poder abordar todas aquellas infraestructuras que, por su obsolescencia o por su Estado, hace falta meterle mano. Unos 3.500 puestos de trabajo entre la construcción y la gestión de estas depuradoras de aguas residuales y otras infraestructuras se podrían garantizar. Cuestionamos la presencia del sector privado en este plan. La descartamos, porque no debe de haber más beneficios, señorías, que el medioambiental, que la creación de puestos de trabajo y el beneficio social de después. Y eso es incompatible con la gestión privada, con la colaboración público-privada para la construcción. La única opción posible son los acuerdos de colaboración público-público, ya que estos operadores tienen capacidad financiera suficiente para ejecutar el plan y garantizan que el objetivo final es el ciudadano y no los intereses de una empresa o un grupo de empresas. La financiación, pues está muy clara. Partimos del canon de depuración, que solo se puede destinar a esta infraestructura, que sería la garantía ante cualquier entidad financiera de estos operadores públicos, porque ustedes saben que el agua tiene una garantía de cobro entre el 99 y el 97 por ciento y no hay un dato más relevador para las entidades financieras para que puedan dar crédito a esta cuestión. Es más, fíjense, como las empresas públicas del agua obtienen más de la mitad de sus ingresos de fuentes de mercado, es decir, de los usuarios, de las facturas de los usuarios, no computan como entidades públicas a la hora de establecer el déficit, que es lo que ha justificado la colaboración público-privada, no computar el déficit. Pues bien, hablamos de una colaboración público-público que tampoco computarían el déficit y, por cierto, no nos hipotecaría por 40 años la ejecución presupuestaria y la planificación hídrica ni nos haría pagar un sobrecoste del 70 por ciento como hace el expolio, el expolio de los recursos públicos que se traduce en la colaboración público-privada. También saben que el derecho humano, el acceso, el que no se le corte a nadie, a ninguna familia el agua por no poder pagarla, está presente también en esta moción. Y termino con asuntos como el cumplimiento de la ley. Saben que hemos incluido las reservas fluviales, que hemos incluido la creación ya de una vez por todas del observatorio del agua, es decir, no es de recibo, no es de recibo que una ley que nace, que tiene tantos instrumentos, desde nuestro punto de vista, fundamentales para avanzar en esos criterios establecidos, la directiva marco, en los nuevos fundamentos de la nueva cultura del agua, no es de recibo que no se haya movido absolutamente nada. Y que lo único que tengamos un sistema tarifario, que sí, que estamos cobrando como es lógico. Pues bien, ponemos sobre la mesa la necesidad de desarrollar, de tener un desarrollo normativo de la ley, de poner en marcha, por ejemplo, el observatorio que controle la salud de los sistemas públicos eficientes, que supervise todos los contratos, también los de privatización que existen, y vigile la calidad de los servicios prestados por todos los operadores. que garantice una política de gestión del ciclo integral del agua, incluida la tarifaria, regulada, transparente y participativa, que favorezca la gestión de nuestros servicios públicos y minimice los conflictos ambientales, sociales y territoriales. En definitiva, creemos que con esta moción, que como ven, va mucho al detalle, es amplia, que lo hacemos de parte, aquí no creemos que podamos estar abiertos si apostamos por lo público o por lo privado, en función de lo que diga. Nosotros ahí no vamos a entrar, porque nos parece un debate muy trascendente, pues con esa intención la presentamos, esperando también que con todas las enmiendas pues sea mejorada y por lo tanto sea un elemento de impulso al Consejo de Gobierno en una materia tan importante y en un año tan crucial como este. Muchas gracias, señor Castro. A continuación, y para exponer la posición del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra su diputado, el señor Funes Arjona. Señor Funes, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Señor Castro, he leído con atención toda la moción presentada y me sorprende que usted aquí no haya presentado los aspectos técnicos que están a nuestro juicio muy bien desarrollados y se haya centrado usted en lo público y lo privado. señor Castro, ¿usted cree que todo el empleo de una comunidad tiene que caer bajo el manto del papá Estado? Creo que es un sistema, un modo de arquitectura social que ya ha sido invalidado por la historia de muchos pueblos y me remito, no voy a citar países, pero creo que delimitar, romper, dividir, hacer esa fractura entre lo público y lo privado, pues, hombre, me parece algo ya carente de sentido. Y digo que me ha gustado su moción en los aspectos técnicos que propone, pero aquí usted ha subido a indicar únicamente que quiere que toda la gestión del agua caiga bajo el amparo de lo público. Y yo se lo respeto, simplemente le digo que la arquitectura social que tiene Ciudadanos no hace esa división tan radical como usted propone. Y hay muchos puntos que efectivamente nos parecen bien. Nos parecen bien los puntos A1 y A2, aunque la clave del ahorro del agua, entendemos, no está tanto en el despilfarro urbano como en el regadío. Sobre el punto A4 que ustedes proponen en su enmienda, el criterio de no deterioro de la directiva marco de agua se refiere a la calidad de las masas de agua. Ni los embalses ni los trasvases deterioran el estado químico de las masas de agua. También la directiva tiene por objeto paliar los efectos de las inundaciones y sequías, así como garantizar el suministro de agua. Y en esos aspectos los embalses han demostrado ser una herramienta imprescindible. También aquí en el tema de los embalses, de las presas, como ustedes llaman, de los trasvases, tienen ustedes pues la imagen de una época ya afortunadamente superada, pero que reiteradamente viene a la memoria. Tienen ustedes ahí una herida con el tema de los trasvases, de los embalses, que han demostrado suficientemente el papel beneficioso que en gran medida han supuesto. Cada problema concreto tiene una solución más adecuada, requiere la solución más adecuada. Cerrarse en banda o tener prejuicios contra un tipo de solución parece que no es de demasiado sentido común. Y es verdad que el sentido común en fin, cada cual tiene el suyo y cada uno cree que es el que tiene el mejor sentido común. Eso acepto sin duda ese punto que usted ha indicado. Lo que hay que hacer siempre es un buen estudio de impacto ambiental como para cualquier obra. Habrá que valorar los impactos tanto negativos como positivos ya que las presas solucionan más problemas de los que crean. Algo parecido pasa con el dragado del Guadalquivir, el punto B15, no se puede decir no porque no. Habrá que redactar los estudios necesarios, concretos, imparciales, rigurosos, que lo digan los técnicos. Son los técnicos los que tienen ahí la palabra. En el punto A5, punto B, los estudios de caudales ecológicos ya están hechos e incorporados en los planes hidrológicos, además de manera seria y científica, atendiendo al criterio de conservación de los ecosistemas. La supresión de los cánones es contraria al principio de recuperación de costes de la directiva marco-europea que usted ha aludido en su artículo 9. Lo que hay que hacer efectivamente es exigir su carácter finalista como también usted indica en el punto. Usted indica el punto pero dice si no se puede hacer, usted sabe que no se puede hacer porque aparece en el artículo 9 de esa directiva que le acabo de mencionar. La modernización de los regadíos efectivamente pero debe resultar atractiva para el agricultor. Si esa modernización se traduce en renuncia a derechos de agua y en sobrecoste para su bolsillo pues evidentemente va a ser más difícil pero claro que hay que modernizar los regadíos y precisamente es lo que más supone como he dicho al principio la pérdida de agua. En el punto A13.D una red separativa no evita inundaciones. Su función es mejorar la eficiencia de la estación depuradora de aguas residuales y evitar que durante las lluvias se alivien al río aguas contaminadas. El punto B16 que nosotros al final cuando le proponga le comente nuestras enmiendas lo retiramos o sea pedimos que se retire la voluntad adoptada por la Cámara en noviembre de 2011 es manifiestamente contraria a la ley porque ya tenemos sentencias sobre eso. Ya han dejado claro las sentencias que las cuencas que pasan por distintas comunidades son competencias estatales. Podemos estar o no de acuerdo pero ese es el marco legal que tenemos. Entonces volver a insistir que insistamos sobre algo que ya está regulado que está legislado que tenemos un fallo pues hombre parece que no tiene demasiado sentido. El punto B17 sospecho que usted no me lo va a aceptar. Sospecho que usted no me va a aceptar eso de retirar el tema de lo público-privado. Nosotros no queremos decir que el agua sea competencia privada ni muchísimo menos ni muchísimo menos. Efectivamente es el municipio el que tiene que regular que controlar que velar por el interés común pero no rechazamos procesos de colaboración si usted quiere entrecomillar privatización no privatizamos el agua colaboración en la gestión si es por el bien común si esa encomienda de gestión viene avalada por un concurso transparente y si resulta económicamente favorable para la sociedad que donde está el problema. ¿Dónde está el problema? si es favorable para la sociedad si ha supuesto ha pasado el filtro de un concurso riguroso transparente ¿dónde está el problema? Si hay muchos ayuntamientos y usted lo sabe hay muchos ayuntamientos que no pueden hacer esa gestión. ¿Lo cargamos todo sobre el presupuesto de la Junta? Parece complicado si hay una empresa privada como Inaria etcétera preparada y resulta eficiente da un buen servicio sostenible pues nosotros nuestro grupo no ve el problema porque es que si no nos tendríamos que cargar también la ayuda autónoma nos la cargamos también señor Castro eso no entendemos que demonizar permítame la expresión esta colaboración público-privada pues no nos parece no nos parece adecuada. hemos propuesto cuatro cinco enmiendas una es establecer la moratoria de las trasbases y vale siempre que criterios técnicos y científicos desaconsejen la infraestructura ya de los temas económicos ya nos encargaremos en la cámara ¿verdad? pero entendemos que el argumento de base el argumento más sólido tienen que ser los criterios técnicos y científicos sobre el punto 11 pues que incluimos añadimos además del acuífero 27 las masas de aguas subterráneas que sufren problemas análogos la enmienda en el punto A12 epígrafe F procedemos procederá al control de extracciones que se aplicará tanto a regadíos como a cualquier tipo de concesiones autorizadas estas son enmiendas diríamos asumibles por su grupo entiendo el punto 16 entendemos que debe que debe retirarse porque es un asunto juzgado y por eso no tiene no tiene sentido insistir salvo que se cambie el marco jurídico al que nos referimos y el punto 17 pues no lo va a retirar pero nos gustaría que se retirara o se transaccionara pues aludiendo a que si ese proceso de colaboración se hace de una manera rigurosa revisable transparente beneficiosa para la sociedad para ese municipio pues que no habría problema cualquier caso quiero terminar tampoco me duelen prendas reconociendo una que es una buena moción nos gusta me gusta pero que donde usted ha puesto el acento pues evidentemente ahí no coincidimos muchas gracias muchas gracias señor Funes interviene a continuación el grupo parlamentario Podemos Andalucía y lo hará en su nombre su diputada la señora Barranco Rodríguez señora Barranco su señoría tiene la palabra gracias señora vicepresidenta buenos días señoría quiero empezar diciendo que el grupo parlamentario de Podemos Andalucía valora muy positivamente esta moción en esta materia planteada en políticas de agua pues consideramos que hay que hacer un giro de 180 grados a las políticas que se han venido haciendo hasta el momento consideramos que la moción es buena pero que hemos querido enriquecerla con una serie de enmiendas que iremos degranando que iré degranando a lo largo de mi intervención y que sobre todo están dirigidas a garantizar un modelo de desarrollo sostenible y una política en materia de agua coherente con las necesidades presentes y sobre todo con las necesidades futuras la mercantilización la desigualdad social los enfrentamientos territoriales y la insostenibilidad este es el resumen de la gestión del agua en Andalucía o dicho de otra manera de la ausencia de una verdadera política de aguas en Andalucía y no hay una verdadera política de aguas por tres cuestiones la primera porque no se le da la importancia que tiene al agua como un derecho fundamental se ha utilizado como una mercancía y no como un patrimonio ecosocial que hay que defender y proteger la segunda porque se ha invisibilizado el agua en la administración andaluza tenemos dos direcciones generales bajo el paraguas de una secretaría general que empezó siendo de agua pasó a ser de medio ambiente y aguas y ahora se llama medio ambiente y cambio climático y tercero por la opacidad que se muestra en la gestión del agua la consejería de medio ambiente se sitúa en una posición muy mala en el índice de transparencia de la gestión del agua que realiza la organización internacional transparencia internacional y lo peor que en lugar de mejorar vamos empeorando en 2011 tuvimos una puntuación de 73 sobre 100 y en 2015 vamos por una puntuación de 51 sobre 100 son un territorio con amplios problemas en la gestión del agua como la sobre explotación de los acuíferos la contaminación del agua la falta de depuración de nuestras aguas residuales la invasión del dominio público hidráulico el descontrol urbanístico sobre las zonas inundables y pese a esto no tenemos una verdadera gestión integral del agua y pese a esto no se abordan los problemas teniendo en cuenta todos los intereses y no se ponen en marcha soluciones de defensa del interés general en definitiva no se cumple ni la normativa que tenemos vigente la Junta de Andalucía gestiona tres cuencas hidrográficas la cuenca mediterránea la de Guadalete Barbate y la de Tinto Odiel Piedra y pese a esto no tenemos ningún organismo que gestione específicamente el agua lo que sí tenemos es un buen discurso ambientalista otra cosa en la práctica que ya estamos viendo que es otra cosa muy diferente a lo que se predica y no solo es Podemos Andalucía quien dice que la política de aguas no es buena son organizaciones como Adenas CEO, Birlay Greenpeace Ecologista de Nación quien han criticado abiertamente la mala gestión que se realiza por parte del gobierno andaluz otro gran problema que tenemos Andalucía es la ausencia de una participación social en la gestión del agua excepto en la planificación hidrológica donde hay que abrir un procedimiento de participación social obligatorio por ley aunque luego en realidad no se tiene en cuenta ninguna de las aportaciones de los entes el resto de procesos no existe participación ciudadana alguna el observatorio del agua que estaba recogido ya en la ley de agua aún no existe tenemos que fomentar una verdadera cultura del agua hay que trabajar para establecer un sistema sostenible y equitativo para la gestión del agua y esto pasa por una buena gobernabilidad y es indispensable la colaboración de los entes públicos y las organizaciones civiles sociales y ambientales y para esto se necesita verdadera voluntad y esto quiero que me diga señor consejero si existe una verdadera voluntad política de implementar una política eficaz de agua en Andalucía por otro lado la estrategia neoliberal intenta reducir al máximo la función pública para dejar el mayor margen al libre mercado y bajo los argumentos de austeridad rentabilidad eficacia y mayor control se ha privatizado un derecho fundamental y repito se ha privatizado un derecho fundamental como es el agua y con ello lo único que hemos conseguido es crear grandes monopolios señorías la privatización del agua es un atentado contra el estado de bienestar y por eso desde Podemos Andalucía defendemos una gestión pública participativa basada en el interés general y orientada a alcanzar el bienestar de la población y la sostenibilidad ambiental en consecuencia el modelo de gestión del agua actual es insostenible y lo es porque está enfocado a la oferta tenemos que sustituir la política de gestión de los recursos basada en el aumento de la oferta por otra política basada en el control de la demanda lo que se viene a llamar la nueva cultura del agua considerando que existen límites para el consumo del agua basado en las cuencas hidrográficas y el respeto a los caudeles ecológicos es necesario por tanto un cambio profundo del modelo productivo actual hacia un modelo diversificado y sobre todo más sostenible que requiera menor consumo de recursos hidrográficos quiero pararme en un asunto que me preocupa mucho y es la existencia de tuberías todavía con amiantos que están bajo nuestros subsuelos y que no vemos y que son un grave problema para la salud de las poblaciones señorías en 2010 la asamblea general de las naciones unidas reconocía el agua como un derecho humano esencial en aplicación de este derecho humano resulta fundamental entre otras cuestiones garantizar una dotación mínima y el compromiso de no cortar el suministro en caso de impagos justificados socialmente reclamamos el blindaje del suministro del agua y su remunicipalización como servicio público y bien común además de garantizar tarifas sostenibles y de asegurar que el dinero del agua se reinvierta solo en este ámbito por otra parte la gestión y la transparencia del agua es indispensable si queremos ser realmente una sociedad democrática los problemas de opacidad incluso de corrupción no se resuelven privatizando sino democratizando por ello Podemos Andalucía exige la auditoría de todas las cuencas gestionadas por el gobierno andaluz necesitamos instituciones al servicio de las personas y no de quienes nos dirigen el mejor antídoto contra la corrupción es la transparencia institucional y la participación ciudadana y como aquel cuento de nunca acabar a los problemas anteriores hay que sumar el incumplimiento de la directiva marco de agua en 2010 el consejo de gobierno declaró de interés de la comunidad la obra hidráulica destinada al cumplimiento del objetivo de calidad de las aguas de Andalucía unas 300 obras cuya inversión para finalizar se estimaba en 1.735 millones de euros cuyo cumplimiento a la directiva marco de agua se daría en diciembre de 2015 se financiaría se financiaría en estas obras con fondos FEDER y otra parte con el canon autonómico del que ya se ha hablado aquí un canon que incrementó la factura del agua entre un 7 y un 10% y que apenas ha recaudado 320 millones de euros y nosotros nos preguntamos cómo se hicieron los cálculos para decir que con esos 1.735 millones de euros se iba a dar cumplimiento a la directiva marco de agua en diciembre de 2015 señorías por higiene democrática hay que explicarle y clarificarle a la ciudadanía en qué situación está esta recabación y el estado real de esa obra en el fondo de esta cuestión están esas personas que se sienten estafadas primero porque no saben qué se está haciendo con su dinero y segundo porque tienen serias dudas de que se esté dirigiendo a prevenir la degradación de esas mazas la degradación ambiental de esas mazas de agua otro asunto que nos preocupa mucho son todas esas depuradoras que aún estando construidas no funcionan bien o funcionan deficientemente exigimos un seguimiento exhaustivo de todas las depuradoras no entendemos que porque la cesión la cesión de las depuradoras de la sede del ayuntamiento tengamos que dejarles que hagan lo que quieran y que incumplan la normativa el perjuicio al final es para todos no nos sirven de nada esas depuradoras si realmente no están cumpliendo su función y ahora dirá el grupo socialista que podemos solamente denunciar los problemas y somos unos alarmistas y yo les quiero decir una cosa señoría quizás deberían hacerse un poco deberían hacer autocrítica intentar mejorar lo que nos funciona si su gestión fuera buena no tendríamos que estar aquí aclarándole a la gente todas aquellas cosas que vosotros intentáis ocultar y socavar nuestra obligación es abrir puertas y ventanas no estamos aquí para darle palmaditas en la espalda para eso ya tienen a otro grupo parlamentario señorías las sanciones son la grave amenaza que se cierne sobre el bolsillo de los andaluces y las andaluzas en los próximos años sanciones por incumplimiento de la directiva 91 sobre tratamiento de aguas residuales les pongo el antecedente en la directiva la directiva del año 1991 desde entonces hemos tenido tiempo para adaptarnos a sus directrices claro si hubiéramos cumplido los deberes en tiempo y en forma pero no ahora tendremos que pagar unas sanciones derivadas de la dejación de los gobiernos tanto andaluz como estatal no olvidemos que estamos hablando de una directiva tenemos tres procedimientos sancionadores abiertos el primero por incumplimiento de depuración de vertidos de aglomeraciones de más de 15.000 habitantes conocidos como zonas y ahora arranco le ruego vaya concluyendo voy concluyendo zonas normales la cantidad que se estima que tenemos que pagar son de 7 millones de euros fijos a 20 o 60 millones anuales el segundo procedimiento abierto que está en fase de dictamen motivado es para aquellos aglomeraciones de entre 10 y 15.000 habitantes y el tercer procedimiento abierto son para aquellos municipios entre 2.000 y 10.000 habitantes está en carta de emplazamiento estos dos procedimientos sancionadores aún están en fase muy primaria y no se han determinado las sanciones que no van a caer por incumplimiento de la directiva estos datos están disponibles en Magrama y son públicos para quien los quiera consultar en definitiva que se ha preferido invertir en cosas más vistosas e inútiles como tranvías fantasmas aves sin viajeros autopistas sin peatones sin coches en vez de priorizar infraestructuras de depuración de saneamiento que ahora señoría vamos a tener que pagar toda la ciudadanía por su responsabilidad la política de embalsas de trasbalsas de obras faraónicas solo comulgan que una política arcaica que no tiene visión de futuro y por supuesto que no tiene conciencia ecosocial gracias muchas gracias señora Barranco interviene a continuación el grupo popular andaluz y lo hace en su nombre su diputada la señora Patricia Navarro señora Navarro tiene usted la palabra muchas gracias señora presidenta señorías el agua ya se ha dicho aquí y lo hemos escuchado hasta la saciedad es un bien escaso pero no por ello menos necesario precisamente por su escasez hay países donde el agua está incluso más cotizada que el propio petróleo además estamos en una comunidad donde confluyen circunstancias que hacen del agua un tesoro si cabe más valioso primero porque la diversidad climatológica hace que haya grandes diferencias entre la Andalucía húmeda y la Andalucía seca y a esto se suma también un progresivo proceso de desertización que padece sobre todo la Andalucía más oriental y por otro lado ese sector primario que todavía tira y mucho de la economía andaluza y por tanto es también uno de los grandes consumidores de nuestra masa de agua hasta aquí creo que estamos todos de acuerdo y también supongo que estaremos de acuerdo en que el agua es de todos ¿verdad señor Castro? lo digo porque mire con este tipo de iniciativa y sobre todo con ese tipo de intervenciones como la suya o como la de la portavoz de Podemos da la impresión que el agua como otro elemento del medio natural parece que es patrimonio de unos pocos pero de unos pocos de la izquierda con el agua y en general con el medio ambiente defienden su modelo de gestión como si estuvieran en posesión de la verdad absoluta como si los únicos que velaran por la protección del agua fueran ustedes y como si al final quien llevara razón en todo esto fuera como digo la izquierda además se empeñan en mantener un discurso muy antiguo señor Castro muy anquilosado y también muy superado por esta sociedad y por la administración encargada de gestionar un bien público de primera necesidad como es el agua ya lo ha dicho el señor Funes su eterna disyuntiva entre lo público y lo privado un conflicto que está en su ADN pero seguro que no en la inmensa mayoría de los andaluces no evoluciona porque precisamente está demostrado que en cuestiones como esta lo más eficaz y lo más eficiente en la gestión es ir de la mano y es la colaboración su incapacidad también para plantear soluciones a problemáticas que sin negarle que existen pueden resolverse buscando el necesario encaje entre la protección del medio natural y el desarrollo económico y social de nuestros pueblos y ciudades su gusto por prohibir cuando la clave en cuestiones como la que nos ocupa es precisamente concienciar prevenir planificar y gestionar con transparencia también acostumbran a hacer bandera de aquello que ni ustedes mismos son capaces de cumplir miren aquí se ha hablado de remunicipalizar de la gestión pública del agua pero ¿usted recuerda quién privatizó el agua en Manilva o en Marbella? dos municipios emblemáticos de la gestión de Izquierda Unida a lo largo de décadas fueron los gobiernos de Izquierda Unida fueron alcaldes de Izquierda Unida quien lo hicieron en estos dos municipios no obstante señor Castro y para su tranquilidad le diré que vamos a apoyar buena parte de su moción nada más que por convicción y aquello con lo que no estamos de acuerdo pues hemos presentado como el resto de grupos enmiendas muchas de las cuales como ya era de prever pues no han admitido por las cuestiones que acabo de relatar y precisamente en el contenido de aquellas enmiendas más importantes me voy a centrar y también en aquellas que rechazamos y que incluso nos gustaría que retirara como es el caso del punto 4 un claro ejemplo de que ustedes no creen en eso de que el agua es de todo señor Castro ¿habrá mayor prueba de insolidaridad que no permitir que de allí de donde el agua sobra se pueda abastecer las zonas deficitarias de recursos hídricos? ¿no se dan cuenta que con esta posición le están negando no solo su modo de vida sino incluso la vida misma que al fin y al cabo es el agua a cientos de miles de andaluces? el PP no puede apoyar este punto y siempre siempre defenderá la solidaridad territorial que supone siempre con los informes y los estudios preceptivos que además no suelen ser pocos trasvasar el agua de la Andalucía húmeda a la Andalucía seca en el punto 7 reconozco que también me ha sorprendido su postura a favor de la remunicipalización de la gestión del agua y al mismo tiempo su rechazo de los cánones concesionales vale que no quieran que la gestión del agua sea privada lo que no puedo entender es que defiendan que en los sitios donde no puede ser privada donde no puede ser pública esa gestión por esa gestión privada no se pague cánones que pretenden que las concesiones le salgan gratis también a las empresas concesionarias señor Castro es una incoherencia ¿no lo cree? mire en la interpelación que ha dado lugar a esta moción habla usted de la concesión prorrogada por el ayuntamiento del rincón de la victoria y si bien no faltaba a la verdad contaba usted la verdad a media diciendo que se renovó la concesión sin licitación aquel contrato contemplaba la posibilidad de una prórroga de cinco años y gracias a eso gracias a eso evidentemente la situación del ayuntamiento económicamente hablando se alivió claro que sí después de una gestión nefasta en términos económicos del gobierno socialista que tuvo anteriormente pero también fueron beneficiarios los rinconeros que pudieron disfrutar a partir de esas inversiones de más de cuatro millones de euros de nuevas y mejores infraestructuras y equipamiento habla usted de los cánones concesionales pero no de aquellos que pagan todos los andaluces y sobre los que hay hoy por hoy mucha sombra y me refiero al canon de mejora de infraestructura hidráulica más de 100 millones de desfases ha detectado la cámara de cuenta entre los recaudados y lo invertido y en este sentido va la enmienda que presentamos a este punto en relación al punto 9 creemos que no debe simirse a la Junta de Andalucía ni un ápice de lo que es su obligación y de lo que debería de haber cumplido ya en este año 2015 usted se ha referido a ello y es ejecutar esas obras de interés de la comunidad autónoma recogida en ese acuerdo del Consejo de Gobierno de octubre de 2010 están pendientes en torno al 70% de ellas eso sí el 100% de lo que estaba previsto recaudar se ha recaudado y si no que se lo pregunten a todos los andaluces más de 200 euros por familia cada año han recaudado por este concepto ¿dónde está ese dinero? si como se ha dicho la propia cámara de cuentas faltan 100 millones que habiéndolo pagado los andaluces no se han invertido y respecto al punto 11 le tengo que informar señor Castro señoría que el gobierno de España ya ha puesto en marcha no pocas medidas para mejorar el suministro de los regantes de la corona forestal de Doñana y proteger al mismo tiempo el parque nacional en marzo de este año se inició un proceso de regularización de los aprovechamientos de agua y se estableció un plazo de seis meses para que los titulares de suelos regables puedan solicitar concesión por otro lado la confederación hidrográfica del Guadalquivir ha adquirido la finca de los mimbrales que permitirá recuperar el equilibrio ambiental del acuífero al monte Marisma llamado 27 y mejorar el suministro a los regantes y por tanto el empleo también en Huelva porque todo es compatible señor Castro todo es compatible a los 6,8 hectómetros cúbicos de agua que aportará la compra de los mimbrales hay que sumar los 4,99 incluido en el trasvase de la cuenca del Tinto o Diel piedra a la del Guadalquivir cuyas obras están finalizadas y también el compromiso anunciado en los últimos días que impulsará la ley de trasvase que permitirá aumentar estas cantidades en 15 hectómetros cúbicos más además hay que añadir otras actuaciones actuaciones como la presa de Alcolea el trasvase de agua desde la cuenca atlántica la permeabilidad de la marisma la puesta en marcha de las depuradoras de Bullullos de Rociana y Almonte o la restauración de cauces en el condado y por último el punto 15 donde presentamos una enmienda porque creemos firmemente señor Castro que el proyecto del dragado en los tiempos que corre también puede ser compatible con la protección del entorno de Doñana y con las actividades agrícolas que en esta zona se realizan y la fórmula para que así sea no tenemos que inventarla están en la declaración de impacto ambiental y ese creemos que es el camino y termino señorías con una reflexión estamos en tiempo de presupuesto y el agua señor Castro le guste o no le guste también es cuestión de dinero de voluntad pero también de dinero y tanto los unos como los otros deben reflejarse en los presupuestos generales de la Junta de Andalucía para 2016 no ha sido así disminuyen en un 18% los programas de actuación en materia de agua lo hemos echado en falta en su intervención señor Castro supongo que a lo largo de las próximas semanas tendremos oportunidad de hablar largo y tendido sobre el tema y también de demostrar todos los grupos nuestra verdadera preocupación por el agua presentando enmiendas y haciendo que estos presupuestos puedan al final pues reflejar precisamente esa apuesta por el agua en Andalucía muchas gracias señora presidenta muchas gracias señora Navarro corresponde ahora expresar su posición al grupo parlamentario y socialista y lo hace en su nombre el diputado señor Millán Muñoz señor Millán su señoría tiene la palabra gracias presidenta señor Castro coincidimos en lo esencial con el sentir de esta moción con el objetivo final aunque son muchos los aspectos que se abordan en la misma y muy variados ya se han visto a lo largo de la exposición de los distintos representantes de los grupos políticos creo que coincidimos con el objetivo final que decimos que hay que garantizar el derecho al agua como un bien de primera necesidad como ese bien público que es como bien finito y escaso y como fuente de riqueza y empleo de nuestra comunidad autónoma y coincidimos con el objetivo final pero también lo hacemos entendemos con el camino que tenemos que trazar para llegar a esa meta un camino que debe ser donde se priorice que se salvaguarde el carácter público del agua y lo decimos rotundamente también creemos en ese carácter público del agua y a ser posible también en la medida de lo posible en la gestión pública del agua también lo decimos desde el grupo parlamentario socialista en este sentido solo se nos plantea una duda que es el respeto a la autonomía local y que este respeto a la autonomía local lo permita pero siempre y en todo caso insisto desde un control público sobre esa gestión del agua y en todo caso para nuestro grupo también es fundamental garantizar el acceso al agua para toda la población independientemente de su situación económica y de sus posibilidades económicas y centrándome en los aspectos relacionados en la moción en los 20 puntos expresados y como bien es caso que es entendemos y apoyamos que se incentive y se promueva una gestión eficaz y sostenible y racionalizar su uso ya para ello los planes hidrológicos del agua contemplan balances hídricos por municipios para conocer los consumos y sus pérdidas en agricultura también se desarrollan medidas en los distintos programas del PDR para hacer más eficientes los regadíos y consideramos también que es fundamental que se siga trabajando en racionalizar el uso urbano del agua pero en todo caso y así va una de las enmiendas que proponíamos de nuestro grupo las medidas que impulsemos deben respetar la autonomía local el ámbito competencial de ésta y no plantear medidas que supongan una tutela de unas administraciones sobre otras en relación a la transparencia al margen de que ya más del 85% de las aportaciones que se hacen al plan hidrológico son asumidas por la consejería que hay que decirlo esa es la transparencia de la que hablamos existen ya sistemas de información hidrológica de uso público y en tiempo real el programa SAI que es importante mencionarlo si bien todo aquello que sea avanzar insistimos en transparencia en desarrollo de estos sistemas nuestro grupo siempre va a estar ahí y lo va a apoyar respecto a las presas y trasvases creemos o no creemos conveniente que haya un no rotundo o una paralización sin más de los proyectos que se están ejecutando cumplen una función básica que recoge el pacto del agua por tanto que es garantizar el abastecimiento a la población por tanto no podemos ir en contra de nuestros propios actos o contra el mismo sentir de esta moción si entendemos si entendemos digo que debe o puedan reforzarse todos estos procesos de participación respecto a los cánones concesionales respetamos insistía antes la autonomía local y sea cierto que debemos velar porque tengan un uso adecuado y se refuerce el control público del agua por eso proponemos que se apruebe el reglamento del ciclo urbano del agua y que regule todos los aspectos relacionados con estos cánones y tarifas pero insistiendo el respeto a la autonomía local porque entendemos es una decisión que afecta a otras administraciones la prohibición de estos cánones concesionales en cuanto a remunicipalización coincidimos también en el fondo y la necesidad de apoyo a estos procesos de remunicipalización y del control del servicio público tal vez consideramos no sea conveniente especificar como pone la misma moción una o dos medidas que queden abiertas a las actuaciones que se puedan desarrollar por parte de la consejería y del gobierno en relación a la colaboración público pública que también nos expone en el punto noveno consideramos positivo que otros agentes públicos municipales o locales se sumen también a la consecución de los objetivos de saneamiento y depuración en Andalucía que se sigan incorporando los ayuntamientos asumiendo también un compromiso para dar cumplimiento a la directiva marco en Andalucía y en relación al punto décimo lo decía al principio asegurar el abastecimiento básico se habla entre 60 y 100 litros por persona ese abastecimiento de agua como bien básicos de primera necesidad es fundamental y entendemos que todos los presentes aquí en esta cámara debemos promoverlo allá lo decía también el defensor del pueblo garantizar un suministro vital básico en Andalucía para toda la ciudadanía para toda la población es nuestra obligación instar a ello creo que nos tenemos que poner a trabajar en ello y que no podemos mirar a otros sitios y seguro obtendremos el consenso de la cámara para hacerlo así respecto a otros aspectos como Doñana entendemos que se debe seguir a lo que se está trabajando en el plan de la corona forestal de Doñana está el trabajo marcado y en la línea a seguir en relación a los otros puntos 12 y 13 en relación al cumplimiento de la ley de agua es fundamental que se trabajen también los planes de gestión de riesgo de inundación de las cuenques intracomunitarias que creo que ya está en ello la propia consejería que verán la luz y que darán respuesta a buena parte de lo que se dice en esta moción y en relación al dragado de Algodal Quibir y de las competencias de Algodal Quibir fundamental también y así lo consideramos en cuanto al dragado que se cumpla con lo expuesto por la Unesco y se dé respuesta por parte del gobierno de España y en relación a las competencias de Algodal Quibir que sigamos trabajando para dar respuesta a esa necesidad de gestión desde Andalucía de esta cuenca es fundamental para Andalucía para nuestra gestión económica para nuestro progreso en Andalucía la gestión de la cuenca de Algodal Quibir y también que se tomen las medidas para que a pesar del fallo del Tribunal Constitucional cada vez tengamos más presencia en la gestión y podamos mejorar la gestión existente en la actualidad también busquemos las fórmulas para ello y ahí siempre también nos van a encontrar en definitiva apoyamos que se trabaje por un compromiso de gestión pública del agua y un control público desde el convencimiento de que es un bien que debe estar ajeno a intereses privados como decía al principio que un bien de primera necesidad básico fundamental para la vida humana en definitiva parte y recoge bien lo que decía el pacto social por el agua y para finalizar quiero poner de manifiesto también que el gobierno socialista puso y sigue poniendo las políticas de agua en la primera línea de la agenda política lo hizo la aprobación de la ley de agua y su impulso a través del acuerdo marco del agua con el acuerdo al consejo de gobierno del 27 de octubre 2010 declarando esa obra de interés general aprobando el canon de mejora mojándose con este canon de mejora dando cumplimiento a la directiva marco que ha permitido que se ejecuten más de mil millones de euros en Andalucía de inversión que haya pasado del 28% al 85% la población que ya tiene su agua depurada en Andalucía con ese canon de mejora que ha permitido que se recauden 221 millones de euros pero que se hayan invertido 381 millones de euros en Andalucía y con los planes hidrológicos de las cuencas entre comunitarias que ya también se están ejecutando por tanto el compromiso de la Junta de Andalucía es firme es claro el compromiso de nuestro grupo para mantener para defender esa política de agua de un servicio público necesario y fundamental para la ciudadanía ahí siempre nos van a encontrar y esperemos que podamos tener también el consenso de la Cámara gracias muchas gracias señor Millán corresponde cerrar el debate al grupo parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes convocatoria por Andalucía autor de la iniciativa le ruego al señor Castro que se pronuncie expresamente sobre la aceptación o no de las creo que 28 enmiendas ni más ni menos que tiene formuladas esta iniciativa muchas gracias gracias a usted señora presidenta así lo haré brevemente por responder a los cuatro intervinientes vamos a ver señor Funer nosotros no tenemos una perrera no es una obsesión no es algo de en fin de fanáticos no está los públicos estamos hablando del agua y en el agua lo que defendemos con argumentos que son rebatibles evidentemente desde distintas posiciones es que la gestión privada es una locura locura ¿por qué decimos esto? hombre yo le podría decir que para explicarlo de una manera razonable o como ustedes lo exponen la apuesta por lo público en la gestión del agua frente a lo privado es de sentido común es la lógica del sentido común ¿por qué? pues no son prejuicios es una gestión privada que no garantiza inversiones en la red del ciclo integral es una gestión privada que por esa falta de inversiones y de cuidado en el ciclo integral cuando acaba su gestión tiene un deterioro de las redes tremenda y es una gestión privada sobre todo que infla la factura a los usuarios de manera desproporcionada y para que usted lo entienda bien pregúntele al señor Marín el ejemplo de Sanlúcar con Aqualia la intervención que tuvo que hacer el servicio de consumo de la Junta de Andalucía para que devolviera dos millones de euros haga como yo google Marín Aqualia Sanlúcar ahí viene todo muy bien explicado y no es ninguna obsesión es que la gestión privada y hemos hablado antes de la Universidad de Granada y el estudio que tiene supongo que usted le dará credibilidad hemos hablado de los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre lo que significa la colaboración público-privada y cómo hay que acabar con esta es que el agua ¿usted cree de verdad que el agua es susceptible de generar beneficios privados? vamos a decirlo ya clarito ¿ustedes están de acuerdo con que el agua sea un negocio? ¿con que con la gestión del agua que es un recurso básico para todas las personas haya quien se beneficie económicamente? pues nosotros decimos que no ¿por qué? porque trae consecuencias muy negativas se lo decía la señora Barranco ¿están ustedes de acuerdo en privatizar un derecho fundamental? pues díganlo pero no intenten argumentar pues nosotros no tenemos ninguna verdad absoluta eso es seguro señora Navarro y siempre todo se puede contraponer pero nosotros estamos poniendo aquí informes estudios bueno póngannos en contraposición a eso nosotros no lo encontramos es igual que lo del dragado señor Funes eso es lo que digan los técnicos una cosa es ser nuevo y otra es no saber lo que ha pasado con la anterioridad o como dice una compañera mía una cosa es estar bailando y otra cosa es cuando empezó el baile es que hay estudios técnicos sobre las consecuencias del dragado para estar tres días leyendo es que hay una recomendación de la UNESCO al gobierno de España que más estudios quieren ustedes y por lo tanto entendemos que es pernicioso pero no solo medioambientalmente es que el perjuicio que puede ocasionar el dragado tiene consecuencias económicas importantísimas en el estuario para los majeriscadores para todo para toda la actividad económica de Ribera asociada a la Ribera y por lo tanto entendemos que no se puede dar a la portavoz de Podemos la señora Barranco agradecer sus aportaciones su intervención porque entendemos que complementa la intención que tenía el grupo parlamentario de Izquierda y nos parece importante que todos apuntáramos el llamado que se ha hecho aquí a las posibles sanciones que nos pueden caer por esta indolencia que demostramos en la gestión del agua señora Navarro de verdad que no tenemos está claro que ni tenemos la verdad absoluta ni nos asesora el primo de Rajoy ninguna de las dos cosas pero atendemos a los estudios que se van dando y a las evidencias que dichos estudios nos van nos muestran en cuanto a esta a mí me ha resultado curiosísimo que usted me diga que tenemos un discurso antiguo y anquilosado me resulta muy curioso porque yo siempre he caracterizado la posición del Partido Popular en el asunto del agua eso del agua para todos enfrentando a territorio de manera gratuita eso de las infraestructuras faraónicas contra la recuperación de los costes del ciclo integral del agua y usted lo ha vuelto a repetir aquí contra el canon de infraestructura pues yo que sé es que siempre he determinado siempre he visto al Partido Popular como el partido que tiene una posición más antigua más arcaica en la gestión del agua es decir como si les costara salir de los años 60 y 70 en la gestión del agua en este país y me resulta muy curioso porque no comparte la posición ideológica de este grupo en esta materia que nos diga que somos antiguos y anquilosados todo el que quiera apostar por lo público todo el que quiera que la administración intervenga en la economía se le puede tachar desde la derecha desde antiguos anquilosados nosotros creemos que no fíjense en los trasvases y en los embalses son muchos los países que están dando marcha atrás a esa política y saben uno de los que lo está haciendo los Estados Unidos de Norteamérica entiendo que usted creerá que son muy modernos pues están dando marcha atrás a todas esas políticas por las consecuencias negativas que han tenido en los ecosistemas donde se han instaurado estas obras el canon concesional nos gustaría eliminarlo y si no se puede por ley lo que sí queremos es que tenga un carácter finalista es decir que si una empresa le paga 25 millones de euros a un ayuntamiento esos 25 millones no sirvan para enjuagar las cuentas tengan un carácter finalista para infraestructura no es así no es así usted mismo ha dicho que al ayuntamiento de Rincón de la Victoria le vino muy bien ese desahogo pero no para invertirlo no 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 es cierto el canon concesional no es finalista y la mayoría de los municipios no dedican ni un 10% de los mismos a infraestructuras del agua por lo tanto es una perversión es una compra ante una situación complicada de los ayuntamientos del servicio del agua a través de este canon concesional que después va en la tarifa señor Funes que nos lo cobran por la cara que el canon concesional que da la empresa después lo pagan todos los ciudadanos mes a mes de su bolsillo a través de la de la de la factura y es verdad en el recurso agua para la sostenibilidad económica social medioambiental no todo es compatible no todo es compatible pero ya le digo me ha resultado muy llamativo que nos digan a nosotros antiguo cuando en materia de agua la caspa rezuma en el partido popular al partido socialista señor Millán a nosotros coincidir con el sentir no es suficiente porque nos hubiera gustado que coincidiera con algo más que el sentir porque al final volvemos a apuntarnos a algo que ha sufrido la política de agua de Andalucía y es que apuntamos la retórica lo ponemos en los papeles pero después la misma no tiene una traslación a la práctica no se desarrolla no hay políticas reales ni aplicación de las mismas y pasan a dormir el sueño de los justos no queremos la tutela de unas administraciones sobre otras pero ustedes han presentado en este sentido dos enmiendas una que quita toda responsabilidad a la Junta de Andalucía y dice que sean los ayuntamientos los que empiecen a medir y a tener todos los consumos etcétera etcétera y otra que no hemos podido admitir en la mesa porque nada más y nada menos que querían instarle a las administraciones locales y a las diputaciones algo que no podemos hacer precisamente respetando la autonomía local todas sus enmiendas por tanto y es una pena de verdad responden al sentir entonces cogemos el alma de un punto asumimos su retórica y mediante un procedimiento de jibarización del texto queda el aroma la enmienda está muy bien porque queda el aroma pero sin comprometer acciones concretas más allá de lo dispuesto o puesto en marcha por la consejería ya le digo es una pena que acaben ustedes no sé si agarrados a la derecha de esta cámara al final cuando se vaya a votar yo espero que no porque y paso a las enmiendas señor presidente de las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario de Podemos Andalucía aceptamos todas de las enmiendas presentadas por el grupo ciudadano que por cierto se lo pregunté al letrao y todo me dijo que era válido pero hombre cuando uno hace una propuesta si ustedes quieren contraponer contrapongan pero eso de elimine oiga de lo que usted ha presentado borre esto borre lo otro en fin que no quieren un Guadalquivir andaluz pues ponganlo ponganlo nosotros por mucho que haya una sentencia vamos a seguir peleando porque la gestión del Guadalquivir sea andaluza con toda la coordinación y no estamos en ese proceso de ultra recentralización que defiende ciudadanos nos parece negativo y que va contra el desarrollo del estado de la autonomía por lo tanto la 61-31 de ciudadanos no la aceptamos la 61-32 de ciudadanos no la no la aceptamos no nos pidan la supresión y expresen su apuesta por la privatización del servicio del agua pero no nos pidan que retiremos nosotros la nuestra 61-33 no la aceptamos la 61-34 si la aceptamos para que se incorpore al texto esta no se admitió verdad la 61-35 no se admitió y la 36 también la aceptamos del grupo socialista y con todo el dolor de mi corazón ante la jibarización de nuestros textos para que quede el aroma pero nada de lo concreto la 61-13 no la 61-15 no la 61-16 no la 61-17 no no entendemos por qué no entran en esto con lo del canon concesional la 61-18 no la 61-19 entre otras cosas por lo que aceptamos de Podemos y Ciudadanos que creemos que la modifica en buen sentido la 61-20 sí la 61-21 no lo que yo digo el aroma pero no vienen ni los nombres ni los apellidos y la 61-22 se la aceptaríamos en vez de como de modificación de adición si lo ven ustedes bien es decir después del texto que viene en la moción mantener su apoyo y compromiso para reforzar el control público del agua y en cuanto a las enmiendas del Partido Popular la 61-40 sí se la aceptamos la 61-41 se la aceptamos la 61-42 no la 61-43 no 61-44 no 61-45 no y la última 61-46 no por último muchas gracias a todos los grupos por el trabajo de estas enmiendas y espero que el resultado sea positivo para la gestión del agua en Andalucía gracias gracias señor Castro señorías pasamos con mucha rapidez al punto sexto del orden del día la interpelación en este caso presentada por el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía interpelación relativa a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud y para ello y en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Catalina García que hará la presentación de esta interpelación señora García que hará la presentación de esta interpelación de esta interpelación